Utilizado por los maquilladores profesionales y recomendado por los máximos especialistas en belleza. Prepárate porque esta es tu oportunidad de empezar a lucir hermosa y deslumbrante con el nuevo Magic LED 10X. La luz LED simula a la luz natural, la cual da mayor claridad y retroilumina tu aspecto de manera realista. Tiene doble lado rotatorio con un espejo de ampliación de 10X y una calidad óptima que brinda una imagen completamente natural sin reflejos ni distorsiones. El Magic LED 10X es el espejo profesional de todas las actrices y modelos famosas. Con el magnificador 10X puedo ver hasta el más mínimo detalle de mi maquillaje y siempre quedo perfecta. Tú mereces estar siempre bella. Solo con LifeFit. Productos garantizados.